El tarache es muy activo, sabe la seca y la meca En su casa no le falta la carne ni la manteca Yupa, 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 yupa El tarache es como el lón, se mantiene en la quebrada Esperando a lo lejano para echarle la lazada Yupa, 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 yupa El tarache tiene maña, mañana agarra lo ajeno Si es bata gorda le esconde, si es caballo le echa freno Yupa, 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 yupa Por eso traigo mi riata, palazar lo que me gusta Y darle la cuesta abajo hasta que rechine el justen Yupa, 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 yupa De la riata no hay cuidado, Arguello es la que rechina Si la riata se revienta, me la pega Josefina Yupa, 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 yupa Ese rancho el albareño es un rancho muy bonito Donde van los taraqueños a esconder el becerrito Yupa, 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 yupa Yupa me decía mi nana cuando le robe el tabaco A todos nos gusta el puro de los ancianos el saco Yupa, 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 yupa Ya con esta me despido aborchándome el guarachi Aquí se acaban los versos de este famoso tarachi Yupa, 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 yupa